Hola, soy Jorge González, investigador y docente en el Departamento de Química y Orgánica de la Universidad de Valencia y coordinador del curso La Química y la Biología de los Metales Esenciales, que paso a contaros a continuación. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia y los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas. Se basa en los elementos químicos, que son sustancias puras que no se pueden descomponer en ninguna otra sustancia mediante ningún método químico. Estos elementos químicos se recogen en la tabla periódica donde se agrupan atendiendo a sus propiedades físico-químicas. Los elementos químicos también se pueden clasificar en metales y no metales y, tradicionalmente, estos últimos, como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, se han asociado a las moléculas que componen los sistemas biológicos o biomoléculas. Sin embargo, algunos metales forman parte de estas biomoléculas y cumplen una función esencial para el correcto funcionamiento de los seres vivos. En este sentido, el curso pretende iniciar a estudiantes no universitarios y universitarios en las funciones de los metales esenciales en los seres vivos, a través de la descripción de las enzimas de las que forman parte desde un punto de vista interdisciplinar entre la química y la biología. El curso se ha repartido en seis bloques o módulos que, a su vez, se divide cada uno de ellos en varias lecciones. El primer bloque se introducirán los metales esenciales. Proseguiremos detallando cada uno de los metales más importantes, hierro, zinc y cobre. Tras ellos descubriremos los restantes metales bioesenciales y, por último, explicaremos las principales aplicaciones terapéuticas de los metales. El primer módulo, titulado los metales esenciales, se divide en tres lecciones donde introduciremos los elementos químicos y el modelo atómico, después explicaremos la abundancia de los elementos químicos y terminaremos con conceptos de los complejos metálicos y las principales moléculas biológicas. El segundo bloque tratará sobre el hierro y el metabolismo del oxígeno. En él se introducirá el elemento químico o hierro, se describirán las proteínas que contienen grupos hemo, como la hemoglobina y la mioglobina, para después detallar la disfunción del metabolismo provocado por las proteínas hemo. Por último, se tratarán otras proteínas que contienen hierro. En el módulo 3 nos centraremos en el metal cobre y sus proteínas. En primer lugar se resaltará la química del cobre y su importancia biológica, para después versar sobre el transporte electrónico y las cupredoxinas. Posteriormente se trabajará la enzima superoxodismutasa de cobre zinc y la emocianina. En el cuarto módulo se estudiará la química bioinorgánica del metal zinc, introduciéndolo y detallando tres ejemplos de enzimas que contienen y necesitan el metal zinc para su correcto funcionamiento. La anidrasa carbónica, la fosfatasa alcalina y la alcohol deshidrogenasa. El quinto módulo hará un repaso de los demás metales esenciales y sus principales funciones. Se agruparán por grupos de la tabla periódica y se tratará en la primera lección los metales alcalinos, sodio y potasio. Después trataremos los alcalinotérreos, magnesio y calcio y los metales cobalto y níquel. Finalmente detallaremos brevemente los restantes metales esenciales para los seres vivos. El último módulo se centrará en describir las aplicaciones terapéuticas de los metales. En este caso se describirán los complejos metálicos de platino como agentes anticancerígenos. En segundo lugar detallaremos agentes antibacterianos formados por metales y la última lección describiremos las aplicaciones en imagen molecular de los metales. El curso lo impartiremos yo mismo y el doctor Álvar Martínez Camarena. Ambos pertenecemos tanto al departamento de química y no orgánica como al instituto de ciencia molecular de la Universidad de Valencia. El curso está dividido en 22 lecciones que se han agrupado en los seis módulos presentados y que se han planificado para realizar cada uno de ellos en una semana. Por lo tanto durará seis semanas en total. Durante el curso dispondremos del material suplementario en las presentaciones y en el blog que dispondremos del curso. Por último cada uno de los módulos tiene asociado una prueba para que podáis apto evaluaros y saber cómo avanzáis y consolidáis los conocimientos de cada bloque. Asimismo no dudéis en contactar con nosotros para cualquier duda. Esperemos que os agrade y estamos a vuestra disposición.